Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a calcular límites que presentan una indeterminación infinito menos infinito. Para ello vamos a resolver cuestiones de la EBAU de junio 2016 y septiembre de 2014. Vamos a resolver primero el apartado A que trata de un límite de la EBAU de junio de 2016. Para ello vamos a sustituir por x igual a cero para ver qué tipo de indeterminación presenta el límite. Sustituyendo por x igual a cero y operando llegamos a que ese límite presenta una indeterminación de cero partido de cero. Como presenta una indeterminación del tipo cero partido por cero y como el límite contiene raíces tendremos que podemos multiplicar numerador y denominador por el conjugado. ¿Cuál sería el conjugado? Pues la misma expresión del numerador cambiando de signo. La cambiamos de signo y tendríamos que el conjugado sería raíz cuadrada de 4 más x más raíz cuadrada de 4 menos x. Por tanto tenemos operando en el límite que multiplicando numerador y denominador por el conjugado que es raíz cuadrada de 4 más x más raíz cuadrada de 4 menos x. Además utilizando la identidad notable de a menos p por a más p igual a a cuadrado menos b cuadrado que es suma por diferencia diferencia de cuadrados. Digamos que operando en el límite tendríamos que el numerador se transforma en una diferencia de cuadrados y así podríamos eliminar las raíces cuadradas. Una vez eliminadas esas raíces cuadradas llegamos a que el numerador solamente nos quedará como 2x y en el denominador tendremos 4x por el conjugado raíz cuadrada de 4 más x más raíz cuadrada de 4 menos x. Ya simplificando el 2x entre 4x llegamos a que nos quedará un 1 en el numerador y un 2 en el denominador multiplicado por el conjugado. Y por último sustituyendo por x igual a 0 y operando llegamos a que el límite finalmente nos da 1 partido por 8. Ahora vamos a resolver el apartado b. Primero sustituimos por x igual a infinito para ver qué tipo de indeterminación presenta el límite. Sustituyendo por x igual a infinito tenemos que la primera fracción presenta un infinito cuadrado partido por un infinito que sería igual a infinito y la segunda fracción presenta un infinito cuadrado partido por infinito menos 2 que sería igual a infinito también. Por tanto tenemos una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Como el límite está formado por dos fracciones irreducibles tenemos que juntar esas fracciones y hacer el mínimo común múltiplo de sus denominadores. El mínimo común múltiplo de sus denominadores sería x menos 5 por x menos 2 ya que son primos entre sí y el mínimo sería la multiplicación de ellos dos. Y ya operando en el límite juntando esas dos fracciones como hemos obtenido que el mínimo común múltiplo es x menos 5 por x menos 2 operando y restando esas dos fracciones llegamos a que ese límite sería el límite de x tendiendo a infinito de 3x cuadrado menos 3x más 6 partido de x cuadrado menos 7x más 10. Y ya sustituyendo por infinito llegaríamos a que tenemos un infinito cuadrado en el numerador y un infinito cuadrado en el denominador. Por tanto nos quedaría una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Como presenta una indeterminación del tipo infinito partido por infinito además el límite está formado por dos polinomios dividimos por la x de mayor grado que sería x cuadrado. Y ya operando y simplificando llegamos al límite de x tendiendo a infinito de 3 menos 3 partido por x más 6 partido por x cuadrado partido todo de 1 menos 7 partido por x más 10 partido por x cuadrado. Ahora sustituyendo por infinito y teniendo en cuenta de que un número dividido entre infinito es 0 llegamos a que sería 3 menos 0 más 0 partido de 1 menos 0 más 0 que eso es igual a 3 partido por 1 que es igual a 3.